Febrero, en febrero de aquel año de 1810 Yo he terminado de salir a comer la jardina, vámonos Ahí hay un lío ¡Por allí vienen un montón de jordados canceces! ¡Mamre! 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 ¿Qué pasa? Allí vienen un montón de jordados ¿Cómo? ¡No! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí están los niños que por el Camino Viejo del Molino vienen muchísimos franceses! ¡Ay Dios mío! ¡Visa la gente! ¡Corre! ¡Yo no vuelto a los niños! ¡Ay Dios mío! 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 ¡Suscríbete! 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 En febrero de aquel año de 1810, un pueblo con hidalguía le plantó cara al francés con coraje y valentía. Un trabuco, con trabuco y con palo a su encuentro le salieron y de toda la serranía ellos fueron los primeros en ganarle la porfía. Un trabuco, con trabuco y con palo a su encuentro le salieron y de toda la serranía. Un trabuco y con palo a su encuentro le salieron y de toda la serranía.